Tócame, provócame Yo tocándote, aprovechándole Tócame, provócame, bailándome cerquita Yo tocándote, aprovechándole el momento que tenemos ahorita Ella solamente tiene esta noche Solita con sus amigas, pero que nadie las perjudique, no Solamente quiere ragata, ragata, uh-oh-oh-oh Yo le voy a dar la parranda, la parranda, uh-oh-oh-oh Solamente quiere Wisin y Yandel, Sayon y Lenox Dale play a Daddy Yankee, porque esta chica quiere fuego Solamente quiere ragata, ragata, uh-oh-oh-oh-oh Yo le voy a dar la parranda, la parranda desde México Mamacita tú tócame y provócame Bailándome cerquita Yo tocándote, aprovechándole el momento que tenemos ahorita Quiero repetir lo que hicimos esa noche Bebecita no hay nadie como tú Yo no puedo compararte, no Bebecita, uva Otra chica como tú, yo sé que no va Y en la forma que me bailas tú provocas Todos saben que tú eres peligrosa Cuidado, esta chica no se deja llevar Me encanta cuando baila así Dura si me gusta a mí Tú ponle requetón, Puerto Rico, Colombia, México Ella solamente quiere pura ragata, ragata Yo le voy a dar la parranda, la parranda desde México Mamacita tú tócame y provócame Bailándome cerquita, yo tocándote Aprovechándole el momento que tenemos ahorita High to the experience, in connection with Alex Soto Campus Entertainment, una vez más, rompiendo corazones Rompándome cerquita, aprovechándole el momento que tenemos ahorita